Bueno, hija, me marcho un poco antes, pero os he dejado la comida hecha. ¿A dónde vas? Pues hija, donde siempre, a luchar por lo nuestro, a ver si nos escuchan. ¿Otra vez? Bueno, otra vez y todas las que haga falta. Ya sabes que yo he estado luchando toda la vida. Primero luché para poder traer a tu madre al mundo, en un país libre, en el que poder vivir y pensar sin miedo. Después por nosotras, las mujeres, para que pudiéramos decidir sobre nuestras vidas. Y seguir luchando para defender lo que es de todos, que bastante nos había costado conseguirlo. Y para que no dejaran a tus padres en la calle. Pero sobre todo, luché para que, por mal que fueran las cosas, a ti no te faltaran nunca de nada. Y esto parece que no acaba nunca. Y ahora tenemos que seguir saliendo a manifestarnos por lo que es nuestro, por lo que hemos trabajado toda la vida. ¿Cuánto tiempo llevas luchando, abuela? Pero yo creo que ya no tienes que seguir luchando por nosotras. A partir de ahora, lucharemos juntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!